...de moda y cada vez se implantan en más playas las zonas reservadas para las mascotas, sobre todo para los perros. Desde Huelva hasta Almería y además cada vez hay más plazas hoteleras que se suman a esta tendencia. En Huelva hay cinco establecimientos hoteleros adecuados para admitir todo tipo de mascotas. Suelen ser apartamentos. Una de las plazas más solicitadas es para perros. Las mascotas pueden venir y estar en las zonas comunes, pero solo en el hall. Por ejemplo, no pueden salir a la piscina ni al bar. En la costa onubense hay siete playas acondicionadas, desde Ayamonte, recientemente, hasta Punta Umbría, donde esta usuaria pasea tranquilamente con su mascota junto al mar. Nos daba muchísima pena dejarla y, bueno, ya que el hotel nos daba la oportunidad de traerla, pues decidimos probar. Desde hoy la playa de La Concha, en Algeciras, está abierta también a los canes, con todas las medidas de precaución. En Almería Capital y en Adra hay ya espacio reservado para que los usuarios puedan pasear al aire libre con su mascota. La moda Pet Friendly, entorno amigable para las mascotas, está calando en la sociedad y las cadenas hoteleras ofrecen cada vez más este producto. Verlo disfrutar es una satisfacción compartida.